Me enferma el Bumba que zumba Dame una oportunidad y lleno de flores tu tumba La mía ya está repleta Quita que no dejas ver como se expande mi silueta Mi tamaño no se define en mi cuerpo Si dormido mido más que estando despierto Gracias a los sueños en los que me someto Me tomo mi tiempo en cada acto que cometo Entonces, ¿qué podés decir de mí? Si no conoces la parte que se despierta a mil Esa que te dice si decidí discernir Entre la gente de mierda y la que te hace feliz A las pido, no me hagas caso ¿Por qué rapeo? Si para vos sigo siendo un payaso Si doy buenos consejos, pero a veces los rechazo Si rechazo los dejo y si los dejo me retraso Ay, decime vida, ¿qué va a hacer de mí? Si cuesta tanto esta rutina de no ser feliz Me decidí, yo me quiero ir Entendí que ya no encajo aquí Ay, decime vida, ¿qué va a hacer de mí? Si cuesta tanto esta rutina de no ser feliz Me decidí, yo me quiero ir Entendí que ya no encajo aquí No A veces observo al gato mirando hacia la nada Algo imperceptible ante mi mirada A veces lo envidio tanto, pero claro en vía sana Quisiera poder estar del otro lado de la ventana Yo no quiero conformarme con solo ver las cortinas Hay tesoros escondidos, hay historias sin rutina Yo quiero zarpar sin remo, sin timón ni guillotina A flotar solo al mar abierto acompañado de mis rimas Ya me cansé de imaginar La vida una película, no quiero saber el final No puedo soportar que me quieran contar Cortame un ala y voy a navegar Y si tengo que morir, estoy dispuesto a matar Principalmente mis penas, ellas se tienen que ahogar Y si tengo que vivir por siempre solo en el mar Te juro me quedo a estarse solo tripas y sal Decime vida que va a ser de mi Si cuesta tanto esta rutina de no ser feliz Me decidí, yo me quiero ir Entendí que ya no encajo aquí No Ay Decime vida que va a ser de mi Si cuesta tanto esta rutina de no ser feliz Me decidí, yo me quiero ir Entendí que ya no encajo aquí No Ay Ya me cansé de imaginar La vida una película, no quiero saber el final No puedo soportar que me quieran contar Cortame un ala y voy a navegar Y si tengo que morir, estoy dispuesto a matar Principalmente mis penas, ellas se tienen que ahogar Y si tengo que vivir por siempre solo en el mar Te juro me quedo hasta ser solo tripas y sal Es Ivanovski Class Te juro me quedo hasta ser solo tripas y sal No puedo soportar que me quedo hasta ser solo tripas y sal No puedo soportar que me quedo hasta ser solo tripas y sal